Hola amigos, estoy llegando al restaurante Lawrence en Tedango del Valle, a un costado de las piñas. Vamos a ver que nos ofrece este lugar. Hola, ¿cómo te llamas? Gina Lawrence, bienvenido. Gracias. Ya estoy dentro del restaurante Lawrence Beer and Coffee. Nos han recomendado este lugar porque dicen que tiene una cecina gourmet artesanal, como en ningún lado de México. Además, es un restaurante muy original, donde vienen café y muchas cosas producidas dentro del restaurante. Vamos a probar. Amigos, acabo de probar la cecina que nos recomendaron. Está exquisita, tiene una calidad Angus. El restaurante está ubicado en la carretera Toluca-Tenancingo, a un costado de las piñas, en Tedango del Valle. Es muy recomendable, no pierden la oportunidad cuando estén en Tedango de visitar este exquisito lugar. Además, el café y todo está extraordinario. Amigos, para Vive la Fiesta, Evershow.